Hola a todos, muy buenas, bienvenidas un día más a este canal, bienvenidas a Natural y Normal. Ya me conocéis, soy Mili y hoy estoy aquí para compartir con todas vosotras un tónico realmente sencillo, pero que creo que os va a abrir la mente y os va a dar muchísimas posibilidades para hacer preparaciones en casa. El tónico, como veis, puede ser un tónico floral a base de un hidrolato o agua floral, eso a conveniencia, aunque también podéis hacerlo con infusiones, pero pensad que la vida útil puede ser más breve, evidentemente, ya que los hidrolatos vienen pues eso, es el vapor de la destilación que se extrae, por lo tanto es estéril. Y vamos a enriquecer este tónico con nuestros extractos hidroglicerinados caseros. Podéis pasar por el blog porque os he dejado un pequeño post, porque realmente es algo sencillo, cómo preparar un extracto hidroglicerinado en casa. Lo bueno de esto es que podemos, según las propiedades, podemos elegir unas plantas u otras, hacer nuestros extractos en casa y conseguir nuestros propios principios activos, sin hacer una gran inversión económica en principios activos elaborados, que puedan vender en las tiendas de suministro de productos para realizar cosmética, o sea, lo podemos extraer directamente de las plantas, y bueno, con una pequeña extracción, pues vamos a tener para mucho tiempo. Se puede dosificar entre el 1 y el 5% estos extractos del peso total de la fórmula, ojo, personalmente soy una enamorada de este tipo de extracciones. Combinamos el agua porque las plantas habitualmente tienen unos principios activos que son hidrosolubles, pero también metemos la glicerina vegetal, que nos va a extraer otro tipo de principios activos, otro tipo de compuestos de las plantas, para que nos podamos beneficiar de ellos. En este caso, por ejemplo, del hibisco, con la glicerina vegetal vamos a extraer los polifenoles. Así que os dejo con la elaboración, es muy sencillo, esto por así decirlo es una base para que vosotras podáis seguir creando en casa, y luego os cuento un poquito más el porqué elegido del hibisco y la flor de amapola, ¿vale? Hasta ahora. Os voy a enseñar a hacer un tónico sencillo, rápido y sin minastre. Vamos al lío. Espérate que esto no está desinazada. Agua de rosas. El agua de rosas sola ya no serviría como tónico. 80 gramos vamos a poner. Veis que se ha vuelto así un poco blanquecina, porque me quedaban algunos restos de alcohol en el envase, pero no pasa nada. Tengo aquí un extracto hidroglicerinado casero de amapola. Vamos a poner. Un gramo. Y un extracto hidroglicerinado de hibisco. Vosotros podéis personalizarlo a vuestros gustos o necesidades. Pensad en el mundo de las plantas, la cantidad de plantas que tenemos disponibles. Por ejemplo, tienes problemas de arnés, tiras de romero, tiras de tomillo, que es un antiséptico súper potente. Echad la imaginación porque tenemos muchísimos recursos en la naturaleza. Podéis poner también un extracto de rosas. Infinitas posibilidades de lo que podemos hacer. En principio esto ya estaría. También tenéis la opción de añadir otro gramo de glicerina vegetal, en el cual anteriormente habréis añadido algunas gotitas de aceite esencial. En principio no necesitaría conservante porque yo esto lo voy a gastar en un plazo de tiempo breve. También contando que el agua de rosas es un hidrolato. Los hidrolatos son estériles porque es el resultado de una destilación de esos pétalos de rosas. Por lo tanto es el agua que ha hervido, por lo tanto está limpia. El envase no lo está. Ahora evidentemente está desinfectado pero no es comparable a un laboratorio, ni un hervido, ni un proceso en condiciones. Pero bueno, os quería enseñar simplemente este tónico que es súper válido, que nos va a estar aportando propiedades al rostro. Y bueno, pues nada, que es muy fácil. Pero si queréis podéis añadir conservante. Recordadlo, ¿vale? Dosificar al 1% en el caso de utilizar Saromix. Así que nada más, hasta aquí os dejo. Solo nos quedará agitar antes de usar y disfrutar y gozar. Un besazo. ¡Chao! Bueno, pues tónico sencillito donde los haya. He elegido el hibisco. Ya sabéis que soy una gran amante del hibisco porque es muy rico en vitamina C. Nos va a ayudar a aclarar de manera progresiva cualquier tipo de mancha de pigmentación que tengamos en el rostro. Como ya os he dicho anteriormente, es muy rico en polifenoles. Los polifenoles lo que nos va a hacer va a ser que van a actuar como un potente antioxidante, ayudándonos a luchar contra las arrugas, la vejez, los rostros apagados, la tez triste y nos va a dar mucha luz y mucha vitalidad al rostro. Nos va a ayudar a mantener la piel más firme e hidratada, ¿vale? Yo también os he dicho más de una vez que yo tomo un extracto hidroalcohólico de hibisco. Lo tomo porque va muy bien para las vías urinarias. Exactamente igual que el arándano y todos los demás frutos rojos que ya se sabe que tienen un efecto que está probado, está científicamente comprobado, que funcionan bien para la prevención de cistitis o cualquier tipo de afección del tracto urinario. Yo lo tomo pues eso, en pintura, ¿vale? Pues eso, que el hibisco nos va a ayudar a luchar contra las arrugas y nos va a dejar la piel súper fina, suave y bueno, con luz, ¿vale? Que es muy interesante. Os lo recomiendo tanto para el cabello como para el rostro, para la piel del cuerpo en general, ya lo sabéis. Utilice el extracto de amapola porque nos va a ayudar a luchar contra el envejecimiento. Es muy rica en principios activos que son los alcaloides. Estos son los que nos van a ayudar a luchar contra el envejecimiento, ¿vale? Es un antioxidante natural. Sabemos que la amapola nos va a ayudar a estimular el riego sanguíneo del rostro. Nos va a ayudar a atenuar esas venitas que son habituales. Me parece que se llama cuperosis. Esas venitas que salen. Yo hace años estuve por esta zona un poquito y bueno, pues el extracto de amapola ayuda. Entonces las personas que tienen problemas de rosacea y demás, en principio, les tendría que ir bien. Les podría llegar a ayudar. Un potente antioxidante de origen natural y como veis, los tónicos los podemos enriquecer con una cantidad bastante grande de extractos hidroglicerinados caseros. Y que ya lo sabéis que el límite lo pone vuestra imaginación. Podéis adicionar también, si así lo queréis, algún tipo de conservante antibacteriano de amplio espectro, tipo Saromix, que es el que habitualmente yo utilizo. A aceites esenciales, a conveniencia, si lo consideréis oportuno. Entre un 1 y un 2% del peso total de nuestro tónico. Y nada más, no tengo nada más que añadir. Espero que os haya gustado mucho, sobre todo que os inspire. Compartidlo con todos aquellos que consideréis, creáis o penséis que les puede llegar a ayudar este tipo de preparados. Y bueno, ya sabéis que este canal se alimenta de vuestros comentarios, se alimenta de vuestros likes y dislikes, que también cuentan. Y nos vemos pronto por aquí, ¿vale? Un besazo muy grande. Chao.